Dicen los expertos que para sentir la vida en plenitud debemos vivirla fijándonos en los pequeños detalles, logros y metas. Pero ¿cómo podemos reencontrarnos con el placer en un mundo como el nuestro? ¿Hasta qué punto debemos reprogramar nuestra mente para vivir lo sencillo? ¿Cuál es la clave para ver el mundo con una nueva mirada? Para hablar de todo ello nos acompaña esta noche la licenciada en filología anglogermana y terapeuta Maite Bayona, autora del libro El goce de las pequeñas cosas. ¿Qué les voy a decir yo a todos ustedes que no sepan sobre este manual? Este último libro ha llegado a nuestra redacción, sobre todo a aquellos que ya lo tengan, hayan disfrutado. El título de Maite Bayona es El goce de las pequeñas cosas. Y la verdad es que nos hacemos una pregunta a mí particularmente y el título ya me sobrecoge, porque verdaderamente sabemos valorar y apreciar esas pequeñas cosas. ¿Qué es una pequeña cosa? ¿Lo sabemos? Si hacemos un pequeño planteamiento o ejercicio de introspección, a lo mejor las pequeñas cosas las confundimos y pensamos que regalar un coche o una casa o cosas muy grandes y muy materialistas son las pequeñas cosas y nos estamos equivocando. A lo mejor las pequeñas cosas simplemente es escuchar, es acariciar, es dar un beso, es decir simplemente unas gracias. Bueno, quien sabe mucho de esas pequeñas cosas y cómo conseguir el goce en la plenitud es Maite Bayona, autora de este libro. Como les digo, ahí tienen ustedes su portada, porque vale la pena descubrirlo, de la editorial Obelisco, de Ediciones Obelisco. Maite Bayona, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué hace una filóloga anglo-germana hablando del goce de las pequeñas cosas, hablando de ser una coach en pocas palabras? Bueno, realmente el estudio de toda mi vida ha sido este, siempre he sido una buscadora de esa verdad y hace muchísimos años que, digamos que para mí misma, ¿no? Lo he ido investigando, investigando. Y bueno, he dedicado muchísimas más horas a este tema que incluso al tema de los idiomas, ¿no? Que es a lo que me he dedicado profesionalmente. Maite, dices que es un trabajo hecho gracias a la investigación, ¿no? Al estudio también de campo, entiendo, hablar con uno, hablar con otro, que te sugiere uno, que te sugiere el otro. ¿Qué tipo de trabajo o trabajo empírico, por ejemplo, de observación has tenido que hacer para que hagas el estilo de tu último trabajo, el goce de las pequeñas cosas? La verdad es que la vida es una maestra increíble, o sea, mi trabajo es mi vida, o sea, mi vida es con lo que he ido trabajando. Entonces tienes material suficiente para investigar tu mente, es la reflexión constante, también un trabajo de meditación que ayuda mucho y sobre todo los libros que han sido mis grandes maestros. En los libros he encontrado grandísimos maestros que me han ido guiando toda la vida y ha sido realmente una pasión para mí descubrir pues esta verdad del ser humano que está dentro de nosotros y que si tú empiezas a investigar tu mente no tiene fondo, es un mundo, el mundo interior es un mundo maravilloso y amplísimo. Un misterio, es un misterio. Es en nuestro propio misterio porque los seres humanos somos un misterio. Maite, ¿qué verdad te has encontrado? Pues muchísimas, o sea, realmente la verdad de la vida es muy sencilla, muy sencilla. Por ejemplo, lo que acabas de decir ahora es una gran verdad, o sea, que la mente, por ejemplo, quiere saberlo todo, quiere racionalizarlo todo, pero no se puede porque la vida es un misterio, es ante todo, somos un misterio, ni sabemos lo que va a pasar, ni sabemos en realidad qué somos, o sea, hay que ir descubriendo cada día y además mientras más intentes investigar verás que el misterio de la vida es tan profundo y a la vez tan extraordinario, tan maravilloso, ¿no? Por eso deberíamos vivir, empezar a vivir un poco de la vida con respeto, ¿no? Y con ese, con ese asombro, diría yo, la palabra sería asombro, ¿no? Vivir con asombro porque somos, pertenecemos al misterio de la vida, a la naturaleza, ¿no? La naturaleza está dentro nuestro, está fuera, lo que vemos fuera es lo que hay dentro, ¿no? Ese sería una, por ejemplo. El sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, la vida no tiene sentido en realidad, se lo das tú, se lo das tú a cada paso, eres tú el encargado de darle sentido a tu vida, de encontrárselo, ¿no? Si la vida no tiene sentido, tienes una pregunta que hacerte. Vamos a hacer un ejercicio a estas horas de la noche, yo creo que la hora es oportuna para hacerlo y no solamente se lo decimos a nuestros amigos que nos ven desde España a través de las televisiones asociadas a 25 Televisión, sino a los amigos que nos ven desde Miami o Estados Unidos o a los amigos que nos ven desde Argentina, ¿no? Ya sabes que este programa se envía ahí indiferido y ahí no lo reproducen. Les voy a plantear nada en segundos, porque parece que no, pero los segundos son segundos, ¿no? Y si no, vamos a hacer un pequeño experimento. Yo les pregunto a todos ustedes, después de descubrir el goce de las pequeñas cosas de ediciones Obelisco de Maite Bayona, el sentido de la vida, que ahora estábamos hablando, ¿no? Claro, ¿cómo podemos gozar de nuestras cosas, de las pequeñas cosas o de las grandes cosas si no le damos sentido a nuestra vida? Bien, yo les pregunto a ustedes, y nos vamos a callar, para que vean ustedes cómo pasan los segundos y lo que da de sí un segundo, dos o cinco, ¿no? Un ejercicio. Para ustedes la vida, ¿qué sentido tiene? Pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué sentido? ¿Venimos a trabajar? ¿Venimos a procrear? ¿Venimos a morir? ¿Qué sentido tiene la vida para ustedes? Piénsenlo durante X segundos. Piénsenlo. A ver qué es lo que pasa. A ver si nos dan ustedes alguna respuesta desde el punto de vista mental. A lo mejor nos llega. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo ahí. Y sin embargo los segundos son segundos, es muy poco, ¿no? Pero es que cinco segundos callados o diez segundos más nos pueden llevar a un punto que no tendrá vuelta, ¿no? En esos segundos uno puede decir un perdón, o un te quiero, ¿no? O dar un abrazo a alguien y sentirlo, ¿no? Caramba, es que a uno hasta se emociona pensando lo que el tiempo que tenemos por vivir, qué mal lo aprovechamos. Si cinco segundos da para tanto, ¿qué no dará toda una vida, no? Entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Dónde nos lleva? ¿A qué hemos venido a hacer? Vamos a gozar al menos del tiempo que tenemos, que es lo único que tenemos, nuestro tiempo. A mí, si me preguntas a mí lo que yo he pensado en estos cinco segundos, a mí me ha venido la idea de que el sentido de la vida nos llega cuando nos sentimos vivos, ¿no? Cuando lo que estás haciendo te hace sentir vivo, cuando el tipo de vida que llevas te hace sentir vivo. Entonces ahí, en ese momento sientes que perteneces y que realmente estás vivo y ese es el sentido, ya tiene sentido todo, ¿no? Pero si no te sientes vivo y cuántas cosas hay y cuánto tipo de vida llevamos que no nos hace sentir vivos, ¿no? Porque la vida, no nos conectamos a la vida. Hacemos muchas cosas por comodidad y no arriesgamos tampoco a veces, ¿no? Maite, ¿cuáles son las pequeñas cosas que de verdad nos importan o deberían importarnos? Yo creo que todo lo sencillo se vuelve extraordinario cuando pones atención. Esa sería la clave del libro, ¿eh? Cuando pones atención en los instantes, quiere decir, cuando tu mente se para, cuando realmente te permites esos cinco segundos que has plasmado aquí, en ese momento empiezas a sentir cosas, ¿no? Empiezas a ver, a experimentar la vida, a experimentar las cosas que están invisibles cuando va todo tan rápido, empiezan a ser visibles. Entonces cuando las ves, las puedes sentir, cuando las sientes, las puedes experimentar. La vida empieza a ser experimentable cuando pones cinco segundos, ¿no? Sería más o menos el tema del libro. Entonces todo lo pequeñito, todas las cosas las ves y no es que sean unas cosas son pequeñas, importantes y otras. Yo creo que toda la vida entonces se vuelve importante. La clave sería esa, la atención, poner atención, dejar un espacio que sería empezar a sentir la esencia, ¿no? De lo que somos. En verdad que en este programa buscamos gente extraordinaria que hace cosas sencillas, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos un gran potencial, un gran caudal, ¿no? Que no sabemos ni tan siquiera que lo tenemos. Hay unos talentos, unos valores que pueden salir al flote si de verdad fomentamos esa autoestima, ese crecimiento personal. Si nos damos cuenta que no somos el ombligo del mundo, sino que vive más gente con nosotros, más seres vivos. Y que a lo mejor si nos abriéramos un poquito más, ¿no, Maite? Y supiéramos encontrar ese sentido, ¿no? Ese goce de las pequeñas cosas, a lo mejor disfrutaríamos más. Tendríamos hasta más calidad de vida. Es que realmente ahí está la calidad de vida. ¿Qué vida es si no te la permites disfrutar? Es como verla desde un escaparate. Estamos viendo la vida desde un escaparate con la velocidad que vamos. ¿Por qué hacer 25 cosas si no las vas a disfrutar? Dime cinco pequeñas cosas que nos hagan ser mejores personas a día de hoy. Bueno, ser mejor persona yo creo que... O gozar más de la vida. Has de permitirte ser, ser. Has de permitirte ser. O sea, salir al mundo a ser también, no solamente a obtener, a tener. La idea esta de... Bueno, la idea de obtener algo que no tengas, ya lo tienes todo. Partir desde la base de que ya tienes todo y de que sales al mundo también a vivir la vida, a experimentarla. No solamente a proveerte de cosas. La vida es para vivirla también, ¿no? ¿Y vivimos la vida? Es la pregunta. ¿Estamos viviendo la vida? Se nos están escapando todas las pequeñas cosas. ¿Qué son? Las pequeñas cosas son súper, súper importantes. Un gesto, una sonrisa, como tú decías, ¿no? No sé, un abrazo, un pequeño momento, charlando de algo. Levantarte por la mañana y realmente darte un tiempo para mirar el sol, ¿no? La mirada de tu mascota cuando te dice buenos días y te mueve la cola, por ejemplo. Cosas, pequeñas cosas. A esas cosas nos referimos, ¿no? Como de agradecimiento, ¿no? Sí, he puesto ejemplos en el libro. Al final del libro, bueno, le pedí a todos mis amigos que me escribieran para cada persona lo que eran pequeñas cosas importantes. Y entonces hice un epílogo con lo que me dijeron todos y también con cosas mías, ¿no? Así que no solamente se queda en la teoría, el libro habla bastante de mi propia vida también, de cómo yo experimento estas cosas. Y bueno, al final me pareció que a la gente realmente quiere saber cuáles son las pequeñas cosas, ¿no? Bueno, las personas que no tengan la capacidad hoy de descubrir mentalmente y por sí solos cuáles son esas pequeñas cosas que lo van a hacer grandes, entonces, bueno, pues tienen ustedes una forma muy sugerente de reconocerse a sí mismos con el goce de las pequeñas cosas de Maite Bayona, de Ediciones Obelisco. Maite, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Me ha encantado el epílogo con la cantidad de pequeñas cosas que aparecen aquí que son francamente interesantes, ¿no? Yo qué sé, tomar café con tostadas por la mañana. Si a uno le gustan, pues, qué goce, ¿no? Sí, ¿no? O montar en moto. Estar ahí. Estar ahí. Estar vivo. Cualquier momento en que estés ahí será maravilloso. Maravilloso ha sido tener a Maite Bayona con nosotros en Tierra de Sueños. Gracias, Maite. Muchas gracias a ti, Pedro. Un placer, que vaya todo bien. Igualmente. ¿Cómo se dice en alemán adiós hasta la vuelta? Alles Gute. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Bien, pues, por si acaso, gracias y hasta nada más bien. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Adiós, Maite.